En Dominicana, tierra de sol y mar Nace un nuevo líder, con sueños por alcanzar Carlos Peña, nombre de fe y acción Que trae esperanza a la nación Carlos Peña, un padre, un esposo, un pastor Un servidor público con amor Hombre que lucha por el bien común Patriota que defiende lo nuestro sin fin Provida por convicción, por la vida desde el inicio Valores que nos guían con patriotismo Inscríbete en Gems, únete a la nación Reconstruir un futuro para la nación Carlos Peña, un padre, únete a la misión Reconstruir un futuro para la nación Carlos Peña, un padre, un esposo, un pastor Un servidor público con amor Hombre que lucha por el bien común Patriota que defiende lo nuestro sin fin Provida por convicción, por la vida desde el inicio No más promesas vacías y discursos sin acción Es hora de hechos de transformación Carlos Peña, con firme convicción Un líder honesto con la mejor intención Muy buenas tardes, mi nombre es Marco Cepeda Estamos aquí con el vicepresidente y la vicepresidenta Mi primera pregunta es ¿Cuáles son sus principales prioridades o metas Para su próximo mandato? En la época de tus padres A veces votábamos, íbamos a las urnas Como pasará el próximo 19 de mayo Que serán las elecciones presidenciales del país Pues iban solamente porque les gustaba una foto de una valla O porque era primo de un primo de la prima del candidato Hoy día ya nuestra democracia está fortalecida Ya nosotros como candidatos debemos exponer Que queremos hacer con el país y de esa manera poder sumarlos a todos ustedes Y para este partido Generación de Servidores que es nuevo Solamente tenemos dos años y vamos con candidatos en todas las demarcaciones Tanto a nivel nacional como en la diáspora Tendremos candidatos de ultramar Que aquí nos acompaña uno de ellos Pues para nosotros es importante que sepan que la visión que tenemos Es que la solución a todos los males sociales Que existen en República Dominicana Incluyendo a la diáspora Que la tenemos en el centro también de nuestras políticas públicas Y de nuestros incentivos A que el país sea más fuerte y sea mejor Pues para nosotros también es de suma importancia El hecho de que podamos venir a conversar aquí Y que ustedes sepan a qué venimos y a qué vamos al gobierno Y tocó Marcos nuestras fibras más internas Al colocar este spot con el que dio inicio el programa No, así lo veo Ahí se hizo un resumen de actividades en la que hemos participado Tanto Nicau Lidera Mota como candidata vicepresidencial y nosotros Con parte de la estructura que nos acompaña en toda República Dominicana Yo quiero aclararle a los dominicanos acá en Lawrence En todo el estado de Massachusetts Y donde quiera que esta señal pueda llegar Que ha nacido una fuerza política nueva, diferente Comprometida con los valores cristianos de nuestro pueblo Con los valores patrióticos y nacionalistas de nuestra nación Una fuerza política cuyo nombre es Generación de Servidores Se encuentra en la casilla 28 Todos los dominicanos este próximo 19 de mayo Ir directamente a la casilla 28 Díganle a sus familiares allá en territorio dominicano Llámenles y díganle No sigan recorriendo los mismos caminos del ayer Ni tampoco este camino que nos está gobernando Que es un camino de matices de mucha traición a la patria Y queremos revelar algunos actos de traición Que este gobierno del PRM y su presidente Han estado realizando en contra de nuestro pueblo Teníamos 180 años ganando batallas frente a Haití 108, 80 años después venimos a perder la primera batalla Frente al pueblo haitiano Ganamos la batalla del rodeo Ganamos la batalla del memiso Ganamos la batalla del 19 de marzo Del 30 de marzo La batalla del número La batalla de las carreras La batalla de Santo Meí Hemos ganado todas las batallas frente al pueblo haitiano Desde aquel 1844 Sin embargo acabamos de perder una batalla Esta generación por este presidente y este gobierno Que tenemos ahora mismo ¿Y cuál batalla fue esa? La batalla en la que debimos defender nuestro río Dajabón O como se conoce el río Masacre Y lo hemos perdido Hoy gracias a Luis Abinader Los dominicanos ya no tenemos el río Dajabón Porque él firmó con el presidente haitiano en el año 2021 El entonces presidente Jovenel Moise Que fue asesinado hábilmente en Haití Firmó un convenio donde le cedía en términos reales El río Dajabón a los haitianos Y ahí está Hoy lo hemos perdido Pero también sobre nosotros está la amenaza De un compromiso que hizo el señor Luis Abinader Con la ONU y la OEA De crear campos de refugiados haitianos En territorio dominicano Eso significa pero mucho mucho Para la historia de nuestra patria Significa que vamos a albergar Lo que organismos internacionales están pretendiendo Que además de los 4 o 5 millones de haitianos que tengamos Ahora recibamos 3 o 4 millones de haitianos más Por lo cual los dominicanos corremos el riesgo Atención por favor De comenzar a ser minoría en nuestra propia tierra Corremos el riesgo de que se comience a hablar más creol Que español en nuestra propia tierra Corremos el riesgo de comenzar a ver De la misma manera que vemos en Haití Las cabezas rodando por las calles Como si fuera algo normal Que comencemos a ver también las cabezas En las calles dominicanas Rodando por las calles Como si eso fuera algo normal Es muy probable Si Luis Abinader y el PRM Sigan en el gobierno Que en las escuelas A los niños nuestros Se les obligue a aprender creol Para poder comunicarse Con la demás gente Que van a venir a vivir de manera abundante En República Dominicana Es muy probable Que se le abra el espacio al vudú Esa religión diabólica Que pasa a las mujeres por el fuego Que sacrifica a los niños Es probable que se abran centros Para la práctica de ese culto En República Dominicana Si Luis Abinader y el PRM Siguen en el gobierno Es probable que empecemos a ver algo terrible Que no quisiera decirlo Pero no quiero ser irresponsable Y no jugar el papel Como candidato presidencial Que la historia me llama A jugar en este momento En Haití Las personas son asadas En un palo Como si se tratara De un cerdo Que está siendo sometido A un proceso De horneado Es probable Que en República Dominicana Comencemos a ver también El horneado De seres vivos Como castigo Como lo hacen Las bandas haitianas Eso no lo podemos permitir Y la única manera De impedir Que eso ocurra Es derrotando A Luis Abinader Y al PRM En las elecciones Del próximo 19 de mayo Por eso estamos aquí Ni cauli Estoy yo Está nuestro secretario De la diáspora Cirilo Mata Y bueno Nos acompaña también El secretario general Para la zona de New England Nuestro amado Nelson Está también Nuestro candidato a diputado Por la provincia de Valverde Edi Cruz Llamo a toda la gente De Valverde A que voten por Edi Cruz Y como siempre Me acompaña Mi amada esposa Y la primera La próxima primera dama De la república Fanny de Peña La única manera De detener Esta Esta plaga Que ha de venir Sobre república dominicana Es sacando A quien yo defino Como el presidente Más traidor Que ha tenido La república dominicana En toda su historia Marcos Sumado a eso El 30% Del presupuesto De salud De los dominicanos Hoy lo estamos gastando En los haitianos Ilegales Que tenemos En república dominicana A eso mismo era Que iba Que le iba A preguntar Porque yo estaba Viendo los otros días De que el presidente Estaba hablando De que los dominicanos Necesitarán Y deberán Acudir A haitianos En sus hogares Para ayudarlos Como así Como nosotros Tenemos que Ayudar a la haitiana Y mudarlo En nuestro hogar Y basic Como quien dice Mantenerlo No tiene sentido Miren Nicabli es experta En materia diplomática Nicabli sabe Que la convención De Viena Establece unas Regulaciones Y unos requerimientos Cuando nosotros Destapamos La intención De Abinader De establecer Campos de refugiados Y gracias a generación De servidores Que dio esa Alerta Nosotros decíamos Que eso no era un tema Del canciller Nicabli Si eso quería decirte Mira No hay posibilidad Justamente Y te invito Tú que eres tan joven Y que estás En los medios A buscar un documento Importante Que se llama La convención De Viena Es el documento Que establece Las bases De las relaciones Bilaterales Entre dos países O multilaterales Entre dos o más Países Tres o más países Ahí mismo Se establece Hasta donde Tiene posibilidad De intervenir O influir Un organismo Internacional Con las diferentes Naciones Y en República Dominicana Se ha querido Pasarle Un paño O la mano Y ayudar Al presidente Actual Diciendo Que él tiene Una presión Internacional Que son los Organismos Internacionales Los que lo están Obligando A él A olvidar Que él Juró Con la mano Sobre una Biblia Y juró Por defender Los derechos De nuestro país De República Dominicana Que es su país Pero parece Que se le ha Olvidado Entonces No es verdad No es verdad Que nadie Puede venir A presionar A un país Pueden tener Intenciones Diversas Pero hasta Hasta donde El jefe De la política Exterior Que es el presidente Y luego su ministro De relaciones Exteriores Puedan permitirlo Pero debajo De eso De esa inocencia Proclamada Que quiere tener El gobierno Actual De que ellos Son víctimas Y de paso Nos hacen víctimas Todos nosotros Sabiendo nosotros Que eso no es posible Este mismo país Donde estamos Estados Unidos Cuando no le ha Parecido Las decisiones Que se pretenden Tomar O las imposiciones Que se pretenden Poner sobre sus hombros Ha amenazado Inclusive Con salirse De los organismos Internacionales Porque también Es un derecho De nuestros países El salirse O no Obviamente La República Dominicana Siempre ha tenido Muy buenas relaciones Internacionales En algunos periodos La deja caer En unos más que otros La recupera En este Yo no entiendo Que está en su mejor momento De una buena gestión Internacional Y relaciones Internacionales Pero eso es una mentira Eso es una falacia No es verdad Que la ONU No es verdad Que Amnistía Internacional Puede ir a nuestro territorio A decirnos a nosotros Cómo ejercemos El poder O cómo manejamos Nuestra soberanía Lo que pasa Que al parecer Se ha prometido Cambio Y cuando llegan O han llegado Al poder Estas autoridades Prefirieron el intercambio El intercambio Se ha prometido Cambio De que íbamos a avanzar Y cuando llegan al poder Parece que le gusta La guagua en reversa Porque les conviene A sus bolsillos Y a sus propios Intereses Que no son Son suficientemente Cobardes Y no son nada valientes De decírselo A la población Entonces es una mentira Esa es una negociación Invisible O visible Frente a la sociedad Muy clara Detrás de las espaldas De quienes la han hecho De traición A la patria Y de imponernos A nosotros Creer que nos vamos A comer el cuento Del que el país Se está perdiendo Y que nosotros Tenemos que condicionar Nuestro territorio A lo que diga Un organismo internacional Eso es mentira Desde que llegó Al gobierno Marcos El presidente Abinader Lo primero que dijo Es que él era Un aliado incondicional De la ONU De la ONU Si yo me acuerdo Bueno el video está ahí Lo pueden buscar A todos los que quieran Es público No ha podido ocultarlo Pero cuando Se abordó En un discurso Sobre el orgullo Personal que él siente Dijo de manera clara Que su mayor orgullo Era ser libanés Nosotros necesitamos Un dominicano En la presidencia Necesitamos un presidente Que sea patriota Que sea nacionalista En lo personal Mi apellido llegó En la nave La Santa María Con Cristóbal Colón Con Don Juan de la Peña Don Juan de la Peña Uno de los principales Colaboradores Que llegó con Colón A territorio americano En 1492 Mi apellido Mis ancestros Tienen más de 530 años En terreno En territorio americano De manera especial En el territorio De la isla española En República Dominicana Por demás De forma tal Que nuestro compromiso Es con nuestra nación A los dominicanos Les digo Donde quiera Que se encuentren Ayúdennos A salvar la patria La patria dominicana Esa patria Por la que Duarte Luchó La patria La patria de Sánchez De María Trinidad Sánchez De nuestras heroínas Juana Saltitopa Concepción Bona José Fabrea De esas grandes personalidades De nuestra historia Marcos hoy está en peligro Por lo mismo que dijo Duarte Porque hombres sin corazón Y sin juicio Están atentando Contra nuestra patria Tenemos que darle su escarmiento Y el primer paso La primera manifestación De que no dejaremos Que nos quite nuestra patria Es derrotándolo El 19 de mayo Próximo Estamos a un mes Estamos a 30 días Ya estamos ahí mismo Ya la gente Tienen que ir a votar Porque en verdad En verdad Lo que yo le digo No podemos seguir dándole El espacio a la presidencia A gente Que se hacen decir Que son dominicanos Y en verdad No son dominicanos Porque hay muchas cosas Que yo siempre he visto Si yo cuando Yo soy de la gente Que yo A mi me han dicho Vota Entonces yo no voto Porque yo no evito Un dominicano En verdad Como usted Que diga Si Vamos a salvar nuestra patria Vamos a ayudar Nuestro país Que en verdad Lo necesita Por eso es que yo no voto Ahora viéndolo a usted Yo voy a ir derechito Para voto A buscar mi licencia Dominicana Y voy a votar por usted Voy para mi casa Le digo a toda mi familia Porque es lo que yo le digo Nosotros tenemos que ayudarnos Entre nosotros mismos Los dominicanos Porque si no No lo hacemos nosotros No nos va a ayudar nadie Como usted dijo Estados Unidos No se va a meter En un problema Que no es de ellos Entienden Los tenemos que hacer Nosotros mismos Mira Y que interesante Lo que tú has dicho Que tú no votas Eso Es un indicio De alarma De que muchos No solamente tú Le ha pasado A millones de dominicanos Cuando son convocados A ejercer El mayor poder Que tiene un ciudadano En su país En el caso Nuestra República Dominicana Decide irse a la playa Decide quedarse dormido O dice la triste frase Yo no voy a votar Porque mi voto No cuenta Es el engaño Que nos han vendido Los que quieren Que no vayamos A ejercer nuestro poder Para quedarse Con el Estado Para quedarse Con tu dinero Con mi dinero Y con el dinero De todos nosotros Y negociar Y vender nuestro territorio Por eso aprovecho Que tú eres bien joven Para invitar Sobre todo A los jóvenes A los dominicanos De la diáspora Ese país Le pertenece Tanto como a nosotros Que vivimos allá Ustedes se comprometen Anualmente Y envían Más de 8 mil De 9 mil Hasta 11 mil dólares Millones de dólares Ha llegado El pico De lo que ustedes envían allí Ese país Es de ustedes Nosotros De generación De servidores Le estamos invitando A que no se hagan Indiferente A que el 19 de mayo Y desde ahora Como tú dices Comiencen a buscar Su documento Su cédula Comiencen a averiguar Y a buscar online Junta Central Electoral Pones tu número De cédula Y te va a arrojar La información Inmediatamente Donde te toca votar Planifique desde ahora Con su familia Los primos Con tus padres Vámonos ese día Nos vamos el 18 Amanecemos allá Si no viven en el estado En el lugar que es Porque es el juego Mejor vendido Y el engaño Mejor exhibido Que es decirte a ti Que tu voto no cuenta Eso no es verdad El 19 de mayo Puede haber sorpresas En República Dominicana Y cual va a ser La sorpresa Que generación de servidores Gane Es una posibilidad Pero la gran sorpresa Que juntos Queremos dar A que ustedes Vayan a votar Por la casilla 28 Es que los dominicanos Se pararon A recuperar su país Que nadie va a negociar Con lo nuestro Que aunque ustedes Estén aquí Ustedes viven con el corazón Y con su mente allá Y tú cuando te retires O en cualquier momento Debes sentirte libre Y desde ahora Y desde ahora Debes aportar A construir El país Que tú quieres encontrar Cuando vayas Marcos En 1998 Y es importante Que esta diáspora hermosa De mi pueblo De nuestro pueblo En 1998 Es bueno que lo sepan Hubo elecciones En Venezuela En Venezuela Hubo una competencia Donde participó Hugo Rafael Chávez Frías Contra Enrique Salas Romer En esas elecciones Estaban llamados a votar 11 millones de venezolanos De esos 11 millones De venezolanos Solo fueron a votar 5 millones 3 millones votaron Por Hugo Chávez Y 2 millones votaron Por Enrique Salas Romer A partir de ese momento Entró la desgracia Comunista En Venezuela La pobreza Se apoderó De todo este pueblo Que es rico De manera natural Y hoy Donde están nuestros hermanos Venezolanos Los que ese día Ese día De 1998 Se fueron a la isla Margarita A disfrutar Del fin de semana O se quedaron En su casa Viendo televisión O comiéndose Una buena parrillada Esos hijos de ellos Hoy andan por el mundo Dando vuelta Vagando Porque no tienen espacio Para estar En su pueblo Yo no quiero Eso Para mis compatriotas Dominicanos Yo no quiero Que esta dictadura Que ya está en proceso En República Dominicana Y que la encabeza Luis Sabinader Y el PRM Saque de nuestra tierra A nuestros compatriotas Hoy Marcos De cada 100 jóvenes Dominicanos 70 se quieren ir Del país No están encontrando Oportunidades Le estoy hablando Con el corazón Y le estoy hablando De estadísticas Que pueden confirmar En los libros oficiales De la República Dominicana Hoy han aumentado Los viajes en Yola Similar a la cantidad De viajes que teníamos En la década De los 80 Hoy ha aumentado Lamentablemente Los viajes ilegales Por la famosa Vuelta por México Para llegar A los Estados Unidos Estamos encabezando La lista De los inmigrantes Que están En esa ruta Tenemos que transformar La nación E impedir Que eso siga ocurriendo Nicadero Sí, y quiero exponer Porque obviamente Estamos describiendo Algo que ustedes También saben Porque están llamando Y su familia Le cuenta Y quizás le dan Muchos más detalles De lo que podemos Decir en televisión Pero a mí me encantaría Que escucharas Parte de nuestro presidente ¿Qué proponemos? Si nosotros Nos dan la oportunidad En la casilla 28 De que ustedes Margen Va a estar Pues el rostro De nuestro candidato Presidencial Mi nombre estará Escrito también Ahí en esa casilla La casilla 28 Por generación De servidores Me gustaría Que ustedes sepan Si nos dan Esa oportunidad De llegar A la presidencia Del país Cómo nosotros Visionamos Que le hablemos De nuestra propuesta Que nosotros Proponemos Sobre todo Con el sistema De estudios Que a los jóvenes Pues les interesa Muchísimo ¿Verdad que sí? Claro No A eso mismo Iba ahora Le iba a hacer Algunas preguntitas Sobre Que Le van No cómo ofrecer Sino Qué tienen Para brindarle Al pueblo dominicano Yo sé De lo que estoy viendo Ahora mismo Lo que estoy viendo Es puras Como nosotros decimos En Santo Domingo Pura sangre dominicana So que No tengo el Como le digo No tengo el doubt De decir que No puedo votar Por dominicano O votar por usted O votar por usted ¿Usted entiende? Porque sí Veo La sangre dominicana Que corre ¿Entiende? Y la siento So por eso Yo saqué Algunas preguntas A mi forma Y a mi manera Adelante Marcos Pero antes de que tú Comiences a preguntar Te debo decir Que una de nuestras Primeras propuestas Es simple Quitar impuestos Impuestos que no son Necesarios Impuestos que a ustedes Los dominicanos del exterior Los cargan muchísimo Que además de todo Lo que ustedes aportan Esos miles de millones De dólares No hay una ley De incentivo Para ustedes No hay un proceso De que ustedes Tengan facilidades Eso es de las primeras Cosas que queremos hacer Pero usted cuente Todo lo que traemos En relación de servidores Porque hemos hecho Un plan Detallado Que ya lo tenemos Muy claro Que de seguro Vamos a respondértelo Según la pregunta Que vayas formulando Adelante So Mi primera pregunta Para el presidente Y usted la vicepresidenta ¿Cuáles son sus principales Prioridades y metas Para su próximo mandato? Mire ya La vicepresidente Comenzó a hablar Sobre el pilar Que nosotros Utilizaremos Para reducir la pobreza Y sobre todo Reducir el desempleo Nosotros hemos entendido Que la clave En República Dominicana Es la creación De empleos Pero no puede haber Creación de empleos Cuando por un lado Te cobran El 27% De impuesto Sobre la renta Te cobran El 18% De impuesto A los bienes Y transferencias De bienes Industrializados Te cobran El 1% Elevadísimo Por el impuesto A la propiedad Inmobiliaria Te cobran El 10% Del selectivo Al consumo De las telecomunicaciones Te cobran El 2% Del impuesto Al desarrollo De las tecnologías Te cobran Impuesto Por utilizar El sol Con los paneles Solares Te cobran Impuesto Por la herencia Tu padre Dura toda tu vida Trabajando Y cuando ya llega El momento De tú como hijo Hacerte de la herencia De tu padre El Estado También te cobra Por eso que tu padre Trabajó Te cobran Impuesto Un 67% Prácticamente De impuesto En los combustibles Te cobran Impuesto En los tickets Aéreos Que sale Más barato Viajar De Nueva York A España Que viajar De Nueva York A República Dominicana O viceversa Por la carga De impuesto Que tienen Que tenemos En los tickets Aéreos Nos han puesto Un impuesto Hasta la basura No solo el pago Que hacemos A los ayuntamientos A los ayuntamientos No Sino que adicional A eso También hay que pagar Ahora un impuesto Nacional Por la basura Muchas veces Que tú ni generas basura Pero tienes que pagar Ese impuesto Es un estado Que quiere oprimir Al dominicano Y esto no podemos Permitirlo Cuando faraón Cuando faraón En Egipto Quería oprimir Al pueblo De Dios Que estaba Allá A los hebreos La decisión Que tomó El faraón Fue Pónganle más Impuesto A esa gente Porque los impuestos Son un mecanismo Una herramienta De opresión De represión Son una herramienta Para hacer que la persona Sea cada vez Inferior Nosotros no creemos En eso Creemos que el dinero Que trabaja A los dominicanos Tiene que quedarse En el bolsillo Del que lo trabaja Para el hombre Que trabaja Todo Para el que no quiere Trabajar Ni siquiera la comida Como dijo el apóstol Pablo El que no quiere trabajar Que no coma Nosotros vamos Directamente A golpear Este conjunto De impuestos Que le quita Más de la mitad De los ingresos Que tienen los dominicanos Allá Allá por ejemplo Antes de los primeros Cinco años El 80 90% De todas las empresas Que se han creado Han quebrado Porque no aguantan La carga Impositiva Que haremos nosotros Cambiaremos Esos impuestos Por empleos Con esta medida Tenemos contemplado Crear cada año Con la ayuda del señor 500 mil Nuevos empleos De manera que En los cuatro años De gobierno Que tendremos Inicialmente Vamos a generar Dos millones de empleos Con dos millones De empleos Podremos llamar A nuestros hermanos Venezolanos Y decirle Al gobierno venezolano A las instituciones Con las que tengamos Contacto Necesitamos tantos Empleados Venezolanos Para que vengan acá Podremos llamar A nuestros hermanos De Costa Rica De Guatemala De los países Latinoamericanos Vengan para acá Porque tenemos Tanto, tanto empleo Que necesitamos Que vengan de otros países A cumplir A cumplir con esa meta Pero no solo eso Marcos Sino que el 90% De los jóvenes Que hoy están En la delincuencia Tamaño sorpresa Están desempleados De cada 100 jóvenes Que están hoy En la delincuencia 90 no tienen empleo Hemos descubierto Que la clave Para combatir La delincuencia Es darle empleo A nuestra juventud Vamos a manufacturar Toda nuestra materia prima Para crear empleo El oro nuestro Que extrae Barry Gold Se va a Canadá Pero se va como Como materia prima Como materia prima Nosotros vamos A prohibir Las exportaciones De materia prima Y en nuestro territorio Habrá que manufacturarlo La industria Aeroespacial La industria médica La industria De las TIC De la tecnología De la información Y la comunicación El celular Que usted tiene Tiene mucho contenido De oro Y ese oro En gran parte Viene de allá De República Dominicana Ah sin embargo Donde están las industrias Que manufacturan Esos productos No están en nuestro país Tendrán que llevarlo A nuestro país Para generarle empleo A nuestros técnicos A nuestros telemáticos A nuestros ingenieros En todas las ramas De la ciencia Lo mismo vamos a hacer Con los productos agropecuarios El cacao orgánico Que ocupa el primer lugar En el mundo Es el cacao orgánico De República Dominicana Sin embargo ¿Cómo lo exportamos? Lo exportamos Como materia prima En Mazorca Y luego Desde Suiza Nos lo envían En chocolates finos Y carísimos Que lo consumimos allá No Esas fábricas Tendrán que instalarse Allá en Yamasá Instalarse en San Francisco Instalarse en los lugares Donde se produce Donde se produce Ese determinado rubro Y lo mismo Vamos a hacer Con toda nuestra producción Agropecuaria Para que la riqueza De nuestro pueblo Se quede En manos De nuestro pueblo Con relación A la diáspora Tenemos una agenda De trabajo Intensa Y un plan De gobierno Maravilloso Vamos a eliminar Todos los pagos Consulares Que haya que hacer No importa el consulado Dominicano En que se encuentre Entiéndase No van a tener que pagar Por la renovación De su pasaporte No van a tener que pagar Por la renovación De su cédula De su acta de nacimiento De su licencia No tendrán que pagar Por los trámites Que hay que apostillar Para legalizarlo Y darle efecto de ley Acá ¿Por qué no van a pagar? Porque ya lo pagaron Lo pagaron Con los 11 mil millones De dólares Que nos envían cada año A través De las remesas Ustedes en la diáspora Le aportan A los dominicanos La misma cantidad De dinero Que le aporta Al producto interno bruto La industria turística Ustedes sabían eso El turismo aporta 11 mil millones De dólares Eso mismo Es lo que ustedes envían A nuestros pueblos A República Dominicana Por concepto de remesa Sin embargo ¿Qué ustedes reciben? No reciben nada Hasta los 10 dólares Ni cauli Se lo siguen cobrando Se lo siguen cobrando Cuando entran Cuando entran Al aeropuerto Todo eso Lo vamos a eliminar Y le diremos A los dominicanos De la diáspora Llegó el momento De que a ustedes Se le integre De manera real Al desarrollo Insular De nuestro pueblo Y eso es una cosa Muy bien Lo que usted acaba De decir ahí Porque la mayoría De los jóvenes Que hay en Santo Domingo Que están en la calle No están en la calle Porque quieren estar En la calle Hay muchos de esos jóvenes Que están graduados De la Universidad De la UATS Hay muchos jóvenes Que tienen su diploma Tienen su carrera Tienen su carrera Entonces no tienen Un histórico cultural Y es que cuando nos preparamos Nos dicen Y salimos al mercado laboral Nos dicen Que no tenemos experiencia Pero entonces Cuando comenzamos A tener experiencia Y llega una edad Dicen que somos Demasiado preparados O que las empresas No pueden pagar Nuestra preparación O nos dicen A otros Que la edad es demasiada Entonces Esto Ha debido ser El centro De gobierno responsable Que conozcan Y vean la cultura Y podamos analizar Desde donde Impactarla O sea Son problemas sociales Que se pueden resolver Ahora No hemos obtenido Todavía Autoridades Que enfrenten De manera positiva Para buscar Un buen resultado Entre las partes El tema del empleo A los jóvenes Y el tema De la garantía De que ustedes Puedan dejar Los talentos ahí Que no hay escape De talentos Tú viniste para acá Hace unos años Y fíjate Como te estás desarrollando Te debimos garantizar Como Estado El hecho de que Tú pudieras tener Un programa de emprendedurismo Un nivel de impuestos Que no afecten Tu productividad En los primeros años Entonces Es desde el Estado Y es desde el gobierno Que se pueden Hacer esas grandes Transformaciones Por eso es muy delicado Y es muy importante La fecha que viene Que es 19 de mayo En el que tú te pares En el que cada uno De ustedes se pare Y todos nos paremos No solamente Para quitar Lo que no funciona Sino para generar Lo que nosotros sabemos Que puede funcionar Y que va a ser Para beneficio de todos Ya tanto Nuestro candidato Carlos Peña Como yo Gracias a Dios Hemos tenido La posibilidad De desarrollarnos En República Dominicana Hemos roto Muchos esquemas Muchas barreras Como dicen En República Dominicana Hemos roto Muchos brazos ¿No? Sin embargo Nosotros entendemos Que teniendo éxito En las áreas Que hemos tenido No hay un mayor éxito Que poder ser La transformación Junto a todos De lo que la República Dominicana Merece y necesita Y nosotros Sí nos creo Que con ese cumplimiento En Dios De que los justos Lleguen al gobierno Para que los pueblos Se alegren Y eso le toca A República Dominicana Queremos una nación Marcos Donde ustedes puedan Volver a su país Y puedan volver A estar seguros Que no Que no añoren Nada De lo que van a dejar Acá en esta tierra hermosa Que le ha dado Tantas oportunidades Por eso le decimos A los dominicanos El gobierno Que vamos a desarrollar Tanto Nicablo Y de la Mota Como quien les dirige La palabra Junto a este equipo Que nos acompaña En generación de servidores Es un gobierno Que le dará Un sistema médico Que superará El Medicare Y el Medicaid Cuando regresen A nuestro pueblo No tendrán que extrañar Las atenciones médicas Desarrollaremos Una seguridad social Donde cada dominicano No importa Donde haya pasado Toda su vida O en territorio insular O en territorio extranjero Si es dominicano Sepa que tendrá Atenciones A todas las demandas médicas Que tenga Sepa que tendrá El suministro De todos los medicamentos No importa El costo De esos medicamentos Hoy El sistema Está generando Ese dinero Pero no está Yéndose A los bolsillos De sus dueños Que somos todos Los dominicanos Sino que se está Yendo a los bolsillos De una élite Política Empresarial Que ha diseñado Un sistema Para beneficiarlo Solo a ellos Sabía Sabías Marcos Es que De cada 100 dominicanos Que nacen pobres 98 Mueren pobres Y le hablo A los dominicanos Que me están viendo Piensa en su bisabuelo Su bisabuelo Nació pobre Y murió pobre Su abuelo Nació pobre Y murió pobre Su padre Si ya murió Nació pobre Y murió pobre Y si está vivo Nació pobre Y todavía sigue pobre Usted Nació pobre Y si el sistema sigue También va a morir pobre Solo dos dominicanos De cada 100 Logra ascender O promocionarse En materia social El 98% restante Muere exactamente Como nació Y eso no es justo No es justo Por lo que tú decías Marcos República Dominicana Tiene la quinta Mina de oro Más grande Del mundo Tenemos el lago natural Más grande De toda la región Del Caribe Que es el lago Enriquillo Tenemos el lago artificial De agua dulce Más grande De toda la región Que es la presa De Valdecia Tenemos La presa de Atillo Tenemos el privilegio De contar con el reservorio De agua natural Más grande Del Caribe Que es el parque nacional Los Haitises Somos la única tierra En la región Del Caribe Y Centroamérica Que tiene hasta Tierras raras Estas tierras minerales Que nos va a permitir Desarrollar tecnología De última generación Por eso nos están mirando Por eso quieren Echar a perder el país Por eso quieren Que se crea Que es lo mismo La cultura haitiana Que la cultura dominicana Nuestro compromiso Es serio Con la patria Y me comprometo Delante de Dios Y de nuestro pueblo Que como presidente De la república Daremos 30 días Marcos 30 días A partir de nuestra instalación Como presidente Para que todos los ilegales Salgan voluntariamente De nuestro territorio Terminado ese plazo Con mucho dolor Con mucho pesar Pero con mucho compromiso Patriótico Y nacionalista Vamos a ser Las deportaciones Más grandes De toda la historia De América Completa Porque es eso Es aguantar ese dolor Y esa tristeza O perder la patria Y yo no quiero Que perdamos la patria Por encima de todo Ese es un compromiso Que lo hacemos Públicamente No, de verdad Ya, y mira Ahora mismo Estaba buscando una pregunta Y me habló Ahora mismo De la situación migratoria Que tengo una pregunta Muy, muy buena Y me gustaría hacerla Que es sobre El problema Como me habló de Haití Es ¿Cuál es su estrategia Para abordar La cuestión De la migración Desde Haití Y gestione De manera efectiva La situación De los inmigrantes haitianos En la República Dominicana? Lo primero es eso Marcos 30 días Terminados esos 30 días El que no se fue De manera voluntaria Será sacado De nuestro país Que arregle sus papeles Donde va Y si nosotros Lo necesitamos En nuestra tierra Entonces le daremos Una visa Contrario a lo que ha hecho El traidor De Luis Abinader Luis Abinader En un solo año Ha entregado 100 mil visas Haitianos ¿Para qué? ¿Sabe lo que son 100 mil personas? 100 mil personas Es el doble De habitantes Que tiene la provincia De Pedernales O sea En un solo año Abinader Creó Dos provincias En términos Poblacionales Del tamaño De Pedernales Y de qué ciudadanía Nada más Y nada menos Que haitianos Luis Abinader Ha sido responsable De todo lo que ha estado Ocurriendo Con este incremento De la inmigración Nosotros vamos A recuperar Nuestro presupuesto De salud Los dominicanos Envejecientes Las mujeres dominicanas Necesitan esos Mil millones De dólares Que todos los años Estamos gastando Como un pueblo pobre Un pueblo pequeño Como nosotros Se puede dar el lujo De gastar en un año Mil millones de dólares Para atender La salud De otro país No nos pueden pedir más Eso es imperdonable Cuando tenemos Mujeres Con cáncer En República Dominicana Que no tienen dinero Para tratarse Mujeres con problemas En distintas áreas De su cuerpo Que por falta De un medicamento Que a veces cuesta 200, 300 pesos Se muere Porque no lo tiene ¿Cómo podemos Nosotros seguir sacando De nuestro dinero? Ya no podemos más No aguantamos más Contrario a eso Luis Abinader Hasta en su programa De gobierno Para ahora Incluyó Que los inmigrantes Serán protegidos Y cuidados En su gobierno Eventual Del 2024 2028 Tengo que decirle A los dominicanos Que la más grande Amenaza Que tiene nuestra nación Para continuar siendo Una nación Estado Libre y soberana Se llama Luis Abinader Es la peor amenaza Que está Frente a nuestros ojos Gracias a Dios Él nos da la oportunidad De que el 19 de mayo En las elecciones venideras Votemos a favor De una propuesta patriótica Y nacionalista Que los represente El partido Generación De servidores En la casilla 28 Con sus senadores Con sus diputados Y su boleta presidencial Encabezada por el pastor Carlos Peña Quien les habla Y Micauli de la Mota Como vicepresidente Vayan Y voten Llamen a su gente Tomen su celular Miren la lista De contacto La lista de contacto Que está en su celular Y a cada dominicano Que ustedes tengan En esa lista de contacto Sea aquí En territorio norteamericano O sea en territorio dominicano Y llámenlo Y díganle No dejemos Que nos quiten la patria Vayan y marque 28 En todos los niveles De elección Para que salvemos La república dominicana Así es Así es Y además Nosotros hemos propuesto Desde generación De servidores No sé si nos has visto Si ustedes han visto Búsquenlo En youtube Los debates vicepresidenciales Y presidenciales En los que hemos estado Explicando Y siendo cuestionados Minuciosamente De cómo vemos Los problemas neurálicos Del país Pero cómo le vamos A dar solución Porque tan importante Es saber Y reconocer En qué realidad estamos Cómo saber Cómo vamos a sacarnos De ahí Entonces les invito A ver los debates El candidato presidente Nuestro ha estado En dos debates Sin temor a equivocarme Cuando lo veas Te vas a dar cuenta Que ganó los debates Por la claridad Porque no es una competencia Ok Pero por la claridad De expresar Qué vamos a hacer Por vernos listos En mi caso Personal Creo que también Pues hubo una impresión Clara Usted ganó el debate Bueno Deje claro Y la verdad Es que les invito A buscarlo También nosotros Queremos Resguardar La frontera Verdaderamente Levantar un muro De los más de 390 kilómetros Que hay Entre los dos países Que compartimos La hispaniola Pues solamente Hay dos kilómetros Y medio Un poquito más De una verja Perimetral Que es para que Los perros No pasen O para que Usted no brinque Solamente Entonces Hemos detallado Además de todo Lo que ha dicho Nuestro presidente Una serie De acciones Que inmediatamente Lleguemos Vamos a desarrollar Incluyendo El ser más estricto Con los extranjeros Que entran Por los aeropuertos Que también Hay muchos Que van A beneficiarse Y a depredar Niños Abusar De nuestras mujeres Y todos Esos temas Así que Nuestra política migratoria Es muy clara Te invito a buscarla No, claro que la voy a buscar Y voy a buscar Los debates suyos Porque eso es lo que a mí Me gusta mucho Los debates Yo veo En los debates Que usted se da cuenta En verdad Cómo la persona Va a desarrollar Cuando entra a la presidencia Usted ve en el debate Si la forma De la persona Que está hablando Lo que está diciendo Porque yo Me estudié un poco De psicología So Tú te das cuenta Cuando la persona Está hablando Y puede darte cuenta Si está mintiendo O está diciendo cosas Para llamar la atención De la gente Que bueno Que eso es lo que hace Mucha de la mayoría De los presidentes Que ellos Le envuelven La mente a la gente Para que la gente voten Como usted dijo Para ellos hacer Lo que ellos quieran Allá adentro Que en verdad No le importa En verdad No le importa El ciudadano No le importa El país Lo que le importa Lo que ellos puedan Sacar de allá adentro Pero eso lo vamos a cambiar Porque si países Que han tenido problemas Y a veces hasta mayores Que nosotros Lo han resuelto Que es lo que falta Hombres y mujeres Responsables Que tengan la decisión No de irse a lucrar Del estado Sino ir a resolver Y dejar un estado Seguro para todos Con empleo para todos Con impuestos Que podamos pagar Con más dinero En los bolsillos Y todo lo que ofrecemos En generación de servidores Por eso la importancia Marcos Perdóname No te preocupes De que la gente Vaya a votar En este momento Voy a revelarle A los dominicanos Que están viendo Este importante programa ¿Cuál es el posicionamiento Electoral De la actual gobierno El actual gobierno Y su partido Apenas tienen un 22% Un 22% De cada 100 dominicanos Que pueden votar Solo 22 Quieren realmente votar Por esta gente Las encuestas Que se publican Todo esto es mentira Todo eso es falso Quedó confirmado En las elecciones Municipales Que por más cosas Que hicieron Por más dinero Que tiraron a la calle Cerca de 400 millones De dólares Para poder Jugar un papel Según ellos Dignos En esas elecciones Nada más lograron Atraer El 22% De los votos O sea De 8 millones 500 mil dominicanos Con cédula Para votar Solo 1 millón 800 mil Fue voto Por el actual gobierno Por el actual gobierno O sea que hay un 78% Que no ha votado Que nos está esperando Marcos Que quiere algo nuevo Que quiere algo diferente Pero no se pueden Quedar en la casa Los que se queden En la casa Sin votar Serán tan responsables Como los 6 millones De venezolanos Que en 1998 Se quedaron en sus casas Y no fueron a votar Y dejaron que el comunismo Acabara con Venezuela Como ha acabado Hasta este momento Participe Siembrele ese día A la patria La esperanza Del actual gobierno Es que los dominicanos No salgan a votar Porque ya ellos Tienen preso Tienen cautivo Ese 22% Y si ese 22% Vuelve y vota Pero la gente se queda El 78% restante Se queda Pues ellos van a ganar Y seremos gobernados Por una minoría Y eso no es democracia Democracia es el gobierno Del pueblo De la mayoría Hoy estamos gobernados Por una minoría Por favor vaya y vote Llame a su gente Le reitero No me canso de decírselo Si su gente vive En San José de las Matas Llámenlo Llame a su primo A su prima A su tío A su tía A su abuelo A su madre A sus hermanos A sus hijos Y díganle Salven la patria No quiero tener La obligación De seguir mandando Dinero para allá Y que el dinero No le rinda El dólar está allá Al más del 60 por 1 Sí Eso es lo que estaba viendo Un escándalo Se ha disparado De manera De manera Sorprendente Lamentablemente El precio del dólar Frente a nuestra moneda Nacional Que es el peso dominicano Cada vez podemos comprar Menos cosas Con el mismo Con el mismo peso Y es producto De la política económica Desacertada De este gobierno Y eso lo afecta a ustedes Que antes Con 100 pesos Que enviaban para allá Se podía comprar Más cosas Que la que hoy Se puede comprar Nosotros queremos Un país Donde ustedes No tengan que enviar Dinero para allá Porque la gente De ustedes allá Viva bien Viva con prosperidad Y que ustedes Se queden con su dinero aquí Que ustedes lo disfruten Y que si tienen que gastarlo allá Sea que se vayan a vacacionar Para Punta Cana Para Cap Cana Y que ustedes mismos Disfruten del trabajo Y del sudor de su frente Y como eso Que ahora mismo Que hablaste de eso Te iba a hacer una pregunta Pero antes de llegar A la pregunta Te iba a decir que Como tú dijiste Sobre la cosa del turismo Yo me recuerdo Que en Santo Domingo Antes cuando yo estaba Trabajando con mi papá Nosotros estábamos El número uno En turismo Y ahora Nosotros disparamos Para arriba Por la cuestión Que tú dijiste ahora mismo De depredadores Que vienen de otro país Abusar de la Dominicana De los niños Hay mucha gente Que han cogido miedo Y han cogido terror La cogió a Santo Domingo Por eso Porque como usted dice Le venden una cosa A la gente Que no es Entonces hay mucha gente Que cuando van allá Y ven el país En verdad Y dicen Oh my God Hay dos países No a lo que yo vi En las noticias Hay un país marco Que es el país De la noticia Es el país De los grandes centros turísticos Que los vamos a cuidar Los vamos a proteger Y seguiremos promoviendo El turismo Pero un turismo Que aporte riqueza Para todo el mundo Yo quiero ver al turista Que va a Punta Cana Recorriendo las calles De Higüey Tranquilo Caminando las calles De los pueblos Y gastando también En esas comunidades Pero algo que nos choca Y en mi caso personal Que lo vivo a diario Es como hay una cultura De cuidar a un turista Y prepararnos para recibirlos Y nosotros mismos Que estamos encargados De hacer esto No tenemos un país Como se lo vendemos Al turista Exactamente Siempre me ha dolido En el alma Que el país sea tan bueno Para los turistas Que queremos Que sigan visitándonos Y que nosotros No podamos tener La misma sensación Debido a las políticas Y la ejecutoria Del estado Para nosotros Sentirnos felices Como ciudadanos De ese país Que todos quieren visitar Entonces Hay una brecha Muy grande Entre lo que Cómo se prepara Y cuánto destina El estado Para que los turistas Lleguen A cómo se prepara El estado Y cuándo destina El estado Para cumplirle A los ciudadanos Que somos Los dueños De República Dominicana Y del presupuesto Que aportamos A través de los impuestos Eso hay que cerrar Esa brecha Es así No es así mismo Una preguntita Para los dos Me gustaría hacerle ¿Qué políticas Tienen previsto Implementar Para cambiar La corrupción Y promover La integridad En el gobierno? Bueno mira La corrupción Comienza Marcos Con el exceso De dinero En las manos De los políticos Mientras más dinero Los políticos Tienen en las manos Mayor capacidad De impactar negativamente En la corrupción Tienen Por eso estamos Planteando Reducir el estado El estado dominicano Es un estado Hipertrofeado Un estado Que se ha engordado Con la creación De una serie De instituciones Innecesarias Nosotros vamos a eliminar Por lo menos Once ministerios Quedarán eliminados Vamos a eliminar Una serie de instituciones Impresionantes Que no sirven Absolutamente Para nada Y que son Antro de corrupción Con esa eliminación Nos vamos a ahorrar El 3% Del producto interno Bruto De la nación Estamos hablando De cerca De 3.500 millones De dólares Que nos vamos a ahorrar Eliminando Esas instituciones Sin cancelar A nadie Los que trabajan Los dominicanos Que de verdad Trabajan Serán reubicados En otras instituciones Pero se va a eliminar Un componente Una variable Que juega un papel Muy importante En lo que a corrupción Respecta Que son las compras Públicas En el año 2023 El Estado dominicano Compró aproximadamente 10.000 millones De dólares O sea En compra de bienes Y servicios ¿No? Comprando escritorio Comprando vehículo Comprando materiales Gastables Se gastaron 10.000 millones De dólares Por ese concepto Nuestros datos Indican Que de esos 10.000 millones De dólares Los políticos corruptos Se llevaron Por lo menos 3.000 millones De dólares En sobornos En cohechos En sobrevaluación De obras De bienes Y servicios En creación De empresas Testaferras O sea Yo soy ministro Llamo a un amigo Mira Créate esta empresa Y yo te voy a dar El dinero Y el dinero Que tú te ganes Ahí Sabes que es para mí ¿No? Por ese concepto Se han llevado En un solo año 3.000 millones De dólares Nosotros vamos a eliminar Todas Las direcciones De compra Y contrataciones De todas las instituciones Públicas Porque allá Todo el mundo compra Compra Exacto Hay 158 Alcaldías Y cada una de ellas Tiene una dirección De compra Y contrataciones Hay 232 Distritos municipales Y cada uno de ellos Tiene una dirección De compra Y contrataciones Hay 32 gobernadores Y cada uno de ellos Tiene su compra Y contrataciones Los diputados Y senadores Tienen su dirección De compra Y contrataciones El Poder Judicial Tiene su dirección De compra Y contrataciones El Ministerio Público Todo el mundo compra Nosotros vamos a eliminar Todo eso Y las compras públicas Se van a hacer A través de lo que hemos llamado El gran centro nacional De compras Y contrataciones De manera que Ese gobernador De Elías Piña Cuando tenga que comprar Un escritorio Ya no va a poder Comprarlo Por allá Por Elías Piña Va a tener que Tiene que solicitarlo De manera planificada Ah me dicen algunos Pero presidente Usted va a hacer Un cuello de botella No El tiene que saber Que en dos meses Más adelante El va a necesitar Ese escritorio Exacto Si ese gobernador No tiene la capacidad De proyectar Que en dos meses Va a necesitar Un escritorio Pues no merece Ser gobernador Destituido Tiene que solicitarlo Con antelación Y ese escritorio Que está solicitando Ese gobernador Lo vamos a sumar A todos los escritorios Que se van a comprar En todo el país Por parte del estado Y le puedo decir Que por lo que se conoce Como economía de escala El precio unitario Que iba a pagar Ese gobernador De Elías Piña Por ese escritorio Que pudiera ser 15 mil pesos Cuando en lugar De comprar un solo escritorio Por 15 mil pesos Tengamos que comprar Mil escritorios Le puedo asegurar Que esos 15 mil pesos Por unidad Se van a bajar A 5 mil pesos Por unidad Nos vamos a ahorrar Millones de dólares Por ese concepto Que lo vamos a invertir En la juventud Y en la creación De nuevas empresas Para nuestra juventud dominicana De mi parte Le quiero responder Que hemos planteado Una fórmula interesante Yo le he puesto Las tres R Que es lo que hay que hacer Cuando se llega al estado Es revisar realmente Todo lo que tenemos Cuáles son las áreas de escape Cuáles son Los mecanismos Por donde hemos dejado El estado ha dejado abierto Oportunidad Para que pueda existir La corrupción Lo primero es revisar Después hay que reorganizar Es lo que está hablando Nuestro presidente De fusionar ministerios De eliminar ministerios O poner algunos Que cumplen la misma función En el mismo lugar O quitar uno de ellos Duplicidad de funciones En el estado Se llama eso Y luego Lo que hay que hacer Es recortar Que es lo primero Que hace la gente Cuando no le está yendo bien Y ya hay uno De los familiares Que en la casa Dejó de trabajar Bueno Hay menos presupuesto Hay menos presupuesto Hay menos con que trabajar Entonces hay que revisar Reorganizar Y recortar Eso lo tenemos claro Ahora también hay otro Otro punto Que a mí me gusta Explicarlo Y es que a la medida Que un partido Llegue a un gobierno Con muchos compromisos Compromisos de aporte De capitales Para las campañas Compromisos de que Yo te ayudo Pero quiero esto Yo te ayudo Pero Ya la corrupción Comienza Antes de ganar Las elecciones Porque ya el presidente Llega tan comprometido Y ha empeñado Tanto la palabra Que se le olvida Que tiene que ir A gobernar Y ayudar Y buscar la mejor manera De que los 12 millones De habitantes De República Dominicana Contando los 2.5 Que viven fuera Tienen que tener Garantizada Un nivel de estabilidad Que nos permite Disfrutar la vida Y desarrollarnos Exactamente Nosotros solamente Tenemos compromisos Que no vamos aliados Con nadie Tenemos compromisos Con Dios Y con el pueblo El que quiera venir A apoyarnos Es bienvenido Súmese que ahora Estamos realmente En una etapa Maravillosa De dar a conocer Lo que es el proyecto Y el que quiera Venir a apoyarnos Está viniendo a apoyar Porque le importa A la República Dominicana Porque no quiere Perder su país Porque tiene inversiones En su país Y sueña con retirarse allá Entonces Esas voluntades Son las que está sumando Generación de servidores No tenemos compromiso Con nadie Que no sea con Dios Y con el pueblo Porque al final Yo te voy a decir algo Que gana Autoridades Presidentes Vicepresidentes Con llegar allí Y lucrarse Al final Todo el mundo se muere Y se va a sin nada Exactamente Ahora que prestigio Que prestigio Que a los 4 años Nosotros podamos salir O en el tiempo Que la ciudadanía Así lo decida Y nosotros Tener más aplausos Que cuando llegamos ¿Por qué? Porque cumplimos Y dejamos un legado Un histórico Que pueda multiplicarse Y repetirse Por ejemplo En tu generación Exacto No sabemos Si estamos frente A un potencial candidato A presidente O a vicepresidente Y por qué no A un futuro presidente Entonces nosotros Somos los responsables De hoy Ir a modelar Un gobierno Que sea posible Exacto Y que sea bueno Para todos Y quitar Lo último Que te voy a explicar De eso Es el régimen De consecuencias Yo hablo muy bien De la corrupción Pero cuando es un amigo mío Que me aportó Y está corrompido Y que ya yo sé Y lo está diciendo La prensa Y lo está trayendo pruebas A la televisión Y a la radio ¿Por qué no tiene El mismo régimen De consecuencias Que tú le has aplicado A otras personas? Tienen que ir presos Tienen que devolver Lo que robó Tienen que Pero con pruebas No armar casos Para destruir Una fuerza política Eso es otra cosa Con pruebas No importa Quien sea Bueno Si usted robó Tiene que Tiene que pagar No Tiene que responderle Al pueblo Con cárcel Y con la devolución De esos recursos Porque no le pertenecían ¿Tú te imaginas Lo que nosotros Recuperaríamos Si en el histórico Buscáramos hoy Todo eso A eso que nosotros Sabemos Que lo que disfrutan hoy Que debería darle vergüenza Nos pertenece a nosotros Como el que se salió anterior No tendríamos que buscar Ningún préstamo Y cuidado Si pagaríamos La deuda externa Con todo Y los abusos De préstamo Que ha hecho este gobierno Como el que se salió anterior Que dejó lo mismo Y ahora este se metió a lo mismo Pero hay una ley Que es justa Y es en lo que los políticos Que hemos tenido No han pensado No han pensado Exactamente Y es la justicia divina Es la ley de Dios 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 sube todo O sea Nadie se queda con nada Y al final Eso es lo que nosotros Estamos viendo De ir honestamente Exacto Al Estado Transformar La República Dominicana Y que un día Podemos decir Presidente Lo hicimos bien Lo hicimos bien Eso es lo que nosotros buscamos Y mala cosa bien Yo le soy sincero Y le digo la verdad Ustedes van a llegar Amén No por el sentido De decirlo Sino por la forma De que Ustedes están poniendo a Dios Gracias Mucha gente Nos ponen a Dios En todo Y eso es lo que mucha gente No entiende Que en verdad Cuando tú quieres lograr Algo en la vida El único que te va a ayudar A lograr esa cosa Es Dios Así es Si tú nunca Pones a Dios Al frente de algo Que tú quieres hacer Él no va a ver La visión que tú tienes Dios te da la fortaleza Y te da la visión Pero Él quiere ver Cómo tú lo vas a hacer Él ve tu visión Y guiate en el camino que es Pero si tú no le enseñas Tu visión Cómo Él te va a guiar Nosotros confiamos En el Señor Marcos El libro de los Salmos Capítulo 20 En el verso 7 Dice Ellos confían En carros Y en caballos Mas nosotros En el Señor confiamos Si el Señor No edifica la casa En vano Trabajan Los edificadores Si Dios No cuida la ciudad En vano Cuida la guardia La guardia Nosotros sabemos Que todos se lo debemos A Él Como decía George Washington Es imposible gobernar Una nación Sin la Biblia En la mano Nosotros gobernaremos Con la Biblia En una mano Y la constitución En la otra mano Vamos a llevar A República Dominicana Todas las bendiciones Que la Torá Ha establecido Para pueblos Que son pueblos De Dios Como nosotros creemos Que República Dominicana Es un pueblo de Dios En el libro De Deuteronomio Capítulo 29 Está declarada Una palabra Que dice Estarás arriba Y no abajo Serás cabeza Y no cola Prestarás Y no tomarás Prestado Yo creo en esa palabra Para República Dominicana Creo que República Dominicana Está llamada A ser una nación Próspera Grande Poderosa Que tenga tanto Tanto Que pueda ayudar A otras naciones A salir Hacia adelante Dios nos preparó Para este momento Tanto a Nicabli Como a nosotros Y a todo este equipo Hermoso Que nos acompaña Para darle A República Dominicana El respiro Que nuestros compatriotas Se merecen Y eso es lo que te voy a decir Que yo Como le digo a la gente A mí me gusta mucho Buscar De todos los países Y yo solo En todos los países Que he visto El único país Que tiene la Biblia En la bandera Es Santo Domingo Exactamente Eso que nosotros Estamos con Dios Desde que Juan Pablo Duarte Sánchez y Mella Nos liberaron Bueno y debo decirte Marcos Que frente a ti Está el diputado Que colocó la Biblia En la constitución Para que esté En la bandera De manera formal La gloria sea para Dios Y lo hicimos esa vez En el 2010 Y lo haríamos Una, una Y otra Y otra Y otra vez Y me siento orgulloso De poder decirle A mis futuras generaciones Hicimos lo que teníamos Que hacer Esta tierra dominicana Es de Jesucristo Y no dejaremos Que ni el vudú Ni el gagá Ni ninguna práctica Contraria A los valores Judeo-cristianos De nuestro pueblo Vaya y se imponga En contra De nuestra historia Y nuestras tradiciones Así es Estamos aquí Comprometiéndonos Frente a ti Y frente a toda Nuestra diáspora Y los que nos están viendo También a través Del live Que tenemos ahora En devolverles El país Y en garantizarles El cuidar su país E incentivarlos a ustedes Para que sea el país Donde ustedes se retiren ¿Por qué los turistas Tienen que gozar Nuestras playas solamente? Y no nosotros Si Dios no la dio A nosotros ¿Por qué el turista Tiene que retirarse allá? Por si no lo sabías República Dominicana Es uno de los países Más buscados Para que personas De todas las nacionalidades Irse a retirar Y por qué yo no te puedo Garantizar desde el Estado Que tú te retires Y lo hagas bien En tu nación Y te la disfrutes Porque también la ayudaste A construir Con tu fuerza De trabajo Con tu fuerza Es así Una pregunta Para mi vicepresidenta No le he hecho mucha Y vi que habló No, pero cuando está El presidente El presidente va primero El presidente Tengo una Pero le quiero hacer una A usted Porque vi que habló Del conflicto internacional Entre Santo Domingo Con los países internacionales Y cosas así ¿Cómo planea Fortalecer las relaciones Internacionales De República Dominicana Durante su próximo mandato? Pues mira Una de las dolencias Del actual gobierno Es que tiene una agenda Particular Y se ha olvidado De que en estos tiempos Todos los problemas Que hay Son globales Y se ha cerrado Frente a diálogos Tan importantes Por ejemplo Con el vecino país Si hubiéramos tenido Una correcta Manera de conducirnos Diplomáticamente Con Haití No estuviéramos En este conflicto Ahora mismo En ese conflicto Exactamente Realmente las autoridades Que tenemos ahora Dieron la espalda Al diálogo Que ya se venía Tratando de lograr Y que nos tenía Armonizados De que tú allá Y nosotros aquí De igual manera La República Dominicana Debe fortalecerle El pasaporte A los dominicanos No es posible Que casi todo el mundo Entre sin visa A República Dominicana Y nosotros tengamos Y nosotros tengamos Que entrar con visa Y con unos requisitos Enormes A países que entran Sin ellas Entonces básicamente Las relaciones internacionales Es mejorar la relación Y ver cómo podemos Abrir acuerdos De cooperación Para el bien De nuestro país Y ver qué ha dado Resultados en otros países E invitar a esos países Que nos acompañen Hay una agenda Hay una agenda Hay pendiente De trabajo digno Para elevarnos El orgullo a nosotros Pero también La fortaleza De ese pasaporte Dominicano No sé si respondí Tu pregunta En la línea Que tú esperabas Muy bien Añadir solo a eso A esa brillante exposición De nuestra candidata Vicepresidencial Que como gobierno Vamos a ampliar Las relaciones internacionales Nuestros vínculos Multilaterales Bilaterales Vamos a crear acuerdos Con otros países De manera directa Más allá De los bloques regionales Que se han negociado Vamos a fortalecer Las relaciones Con nuestros aliados Históricos Como lo es Los Estados Unidos Y como lo es El Estado de Israel Haremos estos acuerdos De manera multilateral Con todos los países Que quieran abrirse Acuerdos con nosotros Pero nuestros aliados Históricos Siempre tendrán Preferencias Entre esos aliados Históricos Reitero Está Estados Unidos Y está el Estado De Israel Y entre otras naciones Entre otras naciones Una pregunta Para el presidente Que habló De la educación La economía Y la salud ¿Cómo planear Abordar los desafíos Clave Que enfrenta La República Dominicana En términos Economía Salud Y educación En materia económica El tema tiene que pasar Por la producción Marcos Tenemos que aumentar La producción Queremos volver al campo Pero volver ahora Con tecnología Con ciencia Con financiamiento Blando El banco El banco El banco de reservas De la República Dominicana El 80% No está sembrado No está sembrado No está sembrado No está sembrado Nosotros vamos a sacar Los 28 mil presos Que tenemos En nuestras cárceles Y lo colocaremos En esas tierras Para sembrarla De todo lo que se produzca En esas tierras El 50% De los beneficios De esa producción Se lo vamos a colocar A cada preso En una cuenta de banco Para cuando salgan Tengan dinero Con que emprender Un negocio El 40% restante Lo vamos a utilizar Para la manutención Del preso Mientras está en la cárcel Mientras está en ese ciclo Su ropa Su comida Su medicina Todo lo que él necesita Y el 10% ya Final Será utilizado Para compensar Al dueño de la tierra Que hoy la tiene Sin nada Y que ahora Se va a producir Eso nos va a ayudar En varios frentes Primero Aumentar La producción agropecuaria Mientras más producción Mientras más cantidad Hay de un determinado producto Ese precio unitario Tiende a bajar Pero para no afectar Nuestros productores nacionales Vamos a aumentar Las exportaciones De manera que Nuestro productor nacional Gane Con las exportaciones Y esas ganancias Permitan que ellos Reduzcan el precio De los productos A nivel local De manera que estén A la par Lo que no me gano A nivel nacional Con la venta De mis productos Me lo voy a ganar Con las exportaciones Para hacer las exportaciones Competitivas Hay que bajar El precio De la producción El costo De la producción Hay que bajar El precio De los fertilizantes El precio De los pesticidas Hay que bajar El precio De la electricidad Con la que bombean El agua Para irrigar Sus tierras Hay que bajar El precio De los combustibles Con el cual Transportan Los productos Desde zonas Como Villatrina Donde se produce Un zapote Sabrosísimo Allá en Moca Para que puedan Llevar ese zapote A los mercados De la capital O de Santiago Hay que reducir El precio Del combustible Porque esa es Una variable Importante Al momento De fijar El precio De un determinado Producto Pero sobre todo Hay que garantizar La productora Agropecuario Que ese rubro Que está produciendo Se le va a pagar De una vez Cuando él Lo suministra A las grandes cadenas De supermercados Hoy Por ejemplo Ese productor De batata De la comunidad De La Sanja Allá en San Juan Que donde más batata Se produce En esa zona Hoy cuando Llevan la batata A los supermercados Duran hasta 6 meses Para pagarle esa batata A ese productor Al productor Al productor Porque no No tiene El productor Esa fuerza Para presionar A las grandes cadenas De supermercados Para que le paguen De una vez Nosotros vamos a crear Los mecanismos Para que una vez Ese productor Entrega su producto Ahí mismo Se vaya con su dinero ¿A qué? A sembrar la tierra De nuevo Para que el productor Vea que se puede Hacer riqueza Con nuestro campo Que se puede hacer Fortuna Y se puede prosperar Sin tener Que abandonar la tierra A mí me llama la atención Como un productor De arroz En Taiwán Sale a las 6 de la tarde De sembrar Y cosechar su arroz A dormir ¿Sabe dónde? En un penthouse En un piso Número 15 O número 20 De Taiwán ¿Por qué un productor Dominicano No puede hacer eso? ¿Por qué los productores De banano De la línea noroeste No pueden hacer eso? ¿Por qué los productores De zanahoria De Constanza De Papa De Constanza No pueden vivir De esa manera Porque ha faltado Un gobierno Que esté comprometido Como dijo Nuestra candidata Vicepresidencial Nicadoli de la Mota Solo con Dios Y con el pueblo Dominicano Nuestro compromiso Es darle a nuestra nación Seguridad alimentaria Soberanía alimentaria Vamos a bajar La canasta básica Familiar Que Luisa Binader La encontró En 30 mil pesos mensuales Y hoy está Y hoy está a 45 mil pesos En 3 años y medio Este gobierno Ha subido 15 mil pesos La canasta básica Familiar Nosotros la vamos a bajar Vamos a bajar La electricidad Que Luisa Binader Le aumentó Más de un 30% Hoy le están sacando De las costillas Marco 300 millones De dólares anuales Adicional De lo que antes pagábamos Antes de que esta gente Llegaran Al gobierno Una barbaridad Se ha empobrecido Nuestra clase media Nuestra clase media Está prácticamente Desapareciendo Por eso le decimos A esa clase media Vaya Y voten No se queden Escondidos Este 19 de mayo Próximo Lleven sus empleados Sus amigos Sus familiares Hagan ese día De una fiesta Familiar Y de amistad Luego vayan Y como hace una parrillada A celebrar el voto Que hicieron Yo quiero que lo hagan Por generación De servidores Porque nuestro compromiso Les reitero Es solo con Dios Y con ustedes Dominicanos En la casilla 28 19 de mayo Háganlo temprano Y luego pueden hacer Cualquier plan Que ustedes decidan hacer Pero Cásense Con su gloria De saber Que les pertenece El país De que su voto Incide Y que las encuestas No son reales La verdadera encuesta Se va a hacer El 19 de mayo Cuando vayamos todos Y digamos Este es el partido Que queremos Esta es la propuesta Que nos conviene Y que esa sea Generación de servidores En la casilla Número 28 Ya yo lo tengo aquí El número 28 Y todos los nombres Ya tengo la tarjeta Yo llego a mi casa Eso mi mamá Mi abuela tenga Así mismo Llámate a los primos Viralizar ese mensaje A todo el mundo Yo voy a llamar Todo el mundo Ya en Santo Domingo Mr. Presidente Una pregunta Que me la mandó Una tía mía Ajá O sea que tú Cuestionaste Voy a entrevistar A estos candidatos Exacto Oh Dios Qué buen trabajo periodístico ¿Dónde vive su tía Marcos? Ellos son de Villamella En Villamella Oh Un lugar donde tenemos Una estructura muy fuerte Gracias a Dios Ahí es que tenemos Ahí fue que yo Como quien dice Me crié con mi abuelo En Villamella En Villamella Estábamos ahí Usted sabe Y yo la llamé Y dije Déjame llamarla Para hacerle una preguntita ¿Y qué te dijo ella? Porque ahora estoy curiosa yo Esta es la preguntita Que ella me puso ¿Cuál es su visión Para promover el desarrollo Sostenible Y la protección Del medio ambiente? Bueno mire Nosotros somos El único candidato presidencial Que puede exhibir Una hoja de lucha En defensa Por el medio ambiente Nosotros encabezamos La lucha en defensa De Loma Miranda Contra la minera Falcon Bridge Que quería destruirla Con la complejidad Del gobierno anterior Y de este gobierno Nosotros impedimos Que la minera Gold Quest Destruyera La loma de Romero En San Juan Donde nace El río San Juan Que abastece de agua A la presa de Sabaneta Y que es a la vez El primer afluente Del río Yaque del Sur Eso lo impedimos Nosotros Nosotros impedimos Que la Barrick Gold Instalara la presa De Colas Donde iban a depositarse Todos los líquidos Contaminantes Donde En Peralvillo En Cuance La comunidad de Cuance Ahí justamente Nace el río Osama Y nace el río Cuance Junto a otros Cuatro ríos Nosotros fuimos Generación de servidores Y toda nuestra estructura Sacó a Barrick Gold De ese lugar Pero nosotros también Luchamos Y hemos estado Librando una batalla fuerte Contra la Bell Fund Una minera Que está extrayendo Carbonato de calcio En la loma De Bauruco En la hilera De montañas Llamada Las Filipinas Ellos son nuevos Ahora Sí Esos son nuevos Esos son nuevos Lo puso en funcionamiento Luis Abinader Un mes después De llegar al gobierno Él fue Y rompió la cinta Para que esa gente Destruyera 15 ríos Marcos Donde están Desbaratando esas montañas Nacen 15 ríos Nosotros vamos a echar Hacia atrás Todo eso Hemos librado Una batalla Por la defensa De nuestros ríos Como el río El río Camú El río Camú En la Vega El río Nizao En la provincia Peravia Y parte de San Cristóbal Nuestra lucha Ha estado ahí Contrario a Luis Abinader Que puso la barcaza De la corrupción Allá en Asua En la comunidad De los negros Y que ha contaminado Con el vertido De aceite Y de combustible Y ha matado Millones de peces En una playa hermosa Como es la playa De los negros Del mismo modo Tiene Luis Abinader Su cementera Que es de él De su propiedad Propia de él Ahí en la carretera sur Que está desbaratando El parque nacional Francisco Alberto Camaño De Ño Nuestra propuesta Es seria Nuestra propuesta Es frontal Para proteger El medio ambiente Allí en Villamella Vamos a proteger Vamos a proteger Los humedales De los Sama Que está allá En Santo Domingo Norte En las inmediaciones De la victoria Vamos a proteger El cauce Del río Osama Que pasa por esa zona De Santo Domingo Norte Vamos a darle vida Al río Isabela Que es la que divide Santo Domingo De Villamella De Santo Domingo Norte Vamos a hacer Incluso De ese río Que es navegable Una vía Para conectar Con transporte público A la gente Que tiene que movilizarse Desde Santo Domingo Norte En Villamella Hasta el Distrito Nacional De manera que A través de un circuito De acuabuses La gente pueda abordar Ahí en el río Isabela Y sin tener que irse Por los terrenos Tenemos una visión integral De cómo salvar la patria Marcos En todo el sentido De la palabra Mira Algo que te debo decir Que a mí me encanta Porque sabemos que El tiempo aquí es corto Es algo que Nosotros tenemos claro Y el presidente Lo ha dicho Varias veces El medio ambiente Está para los seres humanos No los seres humanos Ahora que sea una lucha Solamente De nosotros Abordar El medio ambiente Entonces Un gobierno responsable Debe garantizar Que todas esas mafias Que en República Dominicana Se han lucrado De la arena De los ríos Y de todos nuestros Recursos naturales Tenga que acabarse Nos tengamos que involucrar De manera directa Ver quiénes son ellos Y por qué lo están haciendo Y cómo detenerlo Porque si sigue esto así Nos vamos a quedar Sin nada Prácticamente Y algo que me fascina Que es una lucha Que ahora mismo Se está dando Es que nosotros Si contamos Y entendemos Que el sol Debemos aprovecharlo Mucho más Con el uso legal Y libre de impuestos De los paneles Solares Así que Tenemos una buena propuesta Acabada Y que vuelvo y te digo Vete al debate Para que tú No lo veas A ver Metán ya Ustedes saben Tenemos cosas Una última pregunta Han pasado ya Más de 10 minutos La última pregunta No es para mí Sino para el público Ahí a través de la televisión Para que ellos vean Ya ellos vieron La propuesta Que ustedes tienen Ya ellos Entendieron todo Pero ¿Cuál es su mensaje Para los ciudadanos Dominicanos Que esperan mejorar Con su relación? Bueno Mi vicepresidente Inicia Bueno De mi parte Decirle En pocos segundos Que estamos frente A una gran oportunidad De que República Dominicana Sea tan grande Como nosotros la queremos Sea tan justa Sea tan transparente Como nosotros La necesitamos Y la soñamos Este próximo 19 de mayo Tenemos la oportunidad De mostrar El único poder ciudadano Que en una república Tenemos Y es ejercer Nuestro poder Y derecho Al voto Este 19 de mayo Tenemos la oportunidad De comenzar A transformar La República Dominicana De la mano De dominicanos Comprometidos Contigo De dominicanos Que te queremos Devolver el país De dominicanos Que somos orgullosos De serlo Y que sabemos Que tenemos que sostener Y fortalecer La soberanía De nuestro pueblo Y de nuestra tierra De dominicanos Que quieren tenerte El país Que tú quieres Para vacacionar Para retirarse Para que estén tus padres Que estén tus hijos Y estén tus familiares Este 19 de mayo Vota por generación De servidores Estamos comprometidos Con dejar el legado Junto contigo De hacer el país Un país tan grande Tan grande como lo soñamos Tan rico como lo tenemos En la actualidad Pensado en nuestra mente Pero sobre todo Tan libres Como lo dejaron Los tres padres De la patria Y esa famosa Agrupación Que fue secreta Pero que poder ¿Qué poder tuvo De la trinitaria? Nosotros somos parte De esos nuevos libertadores De esta generación Vota 28 Vota generación De servidores Carlos Peña Anicabi de la Mota En la casilla 28 Tenemos la oportunidad De hacer de República Dominicana Una potencia En muchas áreas Una potencia agroexportadora Con toda la tierra fértil Que tenemos Una potencia energética Con la posibilidad De generar Y producir Hidrógeno verde En nuestra tierra Tenemos la capacidad De convertirnos En un centro De acopio regional Por la posición Geopolítica Y geográfica En la que nos encontramos Solo basta Y solo falta Que gente como tú Participe Llama a tus amigos Llama a tu familia A todos los contactos Dominicanos Que tenga En tu lista telefónica Y dile Y dile que no hay que recorrer Los mismos caminos Que nos han empobrecido Que nos han llenado De vergüenza Que han sacado De nuestro territorio Dominicano A millones de compatriotas En busca De oportunidades Vamos a hacer De República Dominicana La tierra La tierra De las oportunidades La tierra Que Dios mire Hacia abajo Y diga Estoy orgulloso De esos 48 mil 472 kilómetros cuadrados Y de quienes Viven En él Con Icauli de la Mota Como vicepresidente Con Carlos Peña La presidencia Con nuestros senadores Y diputados Todos en la casilla 28 Dios nos da La oportunidad De hacer un antes Y un después En la historia Política Dominicana Ayúdanos A romper Con este modelo Préstanos tu voto Y a cambio del mismo Te devolveremos La República Dominicana Con la que siempre soñaste La República Dominicana De Dios La República Dominicana De Duarte Y de todos sus herederos Dios bendiga A todos los dominicanos Donde quiera que se encuentren Ahí lo tienen Yo mismo Le invito A los jóvenes Vayan y voten Por el presidente Carlos Peña Y la vicepresidente Lo digo desde ahora Porque para mí Ya lo son Amén La vicepresidenta Anikauli Vayan Que el voto De ustedes Los jóvenes Es más importante Que otra cosa Nosotros somos El país Y el cambio De nuestro país Y si nosotros Los jóvenes No tomamos Ese camino Y ese esfuerzo No vamos A tener Como dijo El vicepresidente Una generación Buena Y una generación De crecimiento Y prosperidad So Vayan y voten A la casilla 28 Por nuestro vicepresidente Carlos Peña Y nuestra vicepresidente Anikauli Ya lo tienen ahí Su servidor Marco Sergio Cepeda Un placer Y nos vemos Bendiciones Casilla 28 Gracias Gracias Marco Amén Marco Gracias Carlos Peña Anikauli De la Mota En la ciudad De Nueva York Este viernes 19 a las 7 De la noche En el Galaxy Hall Rental En la 501 West De la 145 Street En el Alto Manhattan New York Ven preparado Para compartir Con ellos Y escuchar La mejor propuesta De gobierno Para todos Los dominicanos Para más información 914-497-7630 Con Cirilo Mata Domínguez Secretario General En el exterior Con Cirilo Mata 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 Ven now Delicia Con Cirilo Mata En alcanzar En el último Reservo Otro Último